Hola, hola a todos los que nos están viendo en este momento. Ahorita, aquí estamos reunidas con las chicas, vamos a hacer un nuevo juego. El juego se llama Dememorizar, porque es el juego que está más viral ahorita. Digamos, si están completos así, verdad, están en orden así, sabor, 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 así, o color, como lo quieran llamar. Este, va a ganar la que lo adivine y lo deje bien así. Por ejemplo, así como está armado ahorita. Pero lo vamos a desordenar porque yo ya sé. Y ya sabemos todas, era un ejemplo como iba a quedar. Vaya, entonces, quien adivine se va a llevar todos los juegos y la zona. ¿Quién gane, pues? El que gane. La que arme la pareja, cabal. La que arme todo el equipo así. Es de tener mentalidad. Sí, porque está difícil. Si vos venís, yo muevo esto y quiero dejar esto así, esto así. Y vos me puedes decir un acierto, dos aciertos y así. Y nosotros vamos a adivinar cuál es el acierto y ya. Así que, que comience el juego. ¿Qué más? La azule. Yo siento el ruido más grande de esta botella. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Vaya, dele, pues. ¿Vos vas a empezar entonces? Comienza la Araceli llamada Lili. Si vos los querés menear todos o solo querés menear dos, no importa. Ahí me decís si ya tengo un acierto. Usted meneo hasta que diga ya. Puede levantar las manos y dice ya. No, pero como el azule, sí le damos las pistas. Ya. ¿Ya no vas a menear? Es que vos no tenés que ir nada a las pistas si tenemos un acierto. Pero hasta cuando vos digas ya. Ajá. ¿Así lo vas a dejar? Ya. Bueno, si vos querés menear. Sí, así lo voy a dejar porque como no estoy menear dos a la trama. Tienes dos aciertos. Y todavía me falta que menearas todo. No, ya dijiste ya. Ahora, ¿quién sigue? La Ara tiene dos aciertos. Dos tengo entonces. No, vas a seguir hasta que... No, pero ya tengo dos aciertos. Sí, dos aciertos. Pero allí van a ver. ¿Nadie sabe cuál es? Sí, pueden venir las bichas a desordenarlo. Dale, Vero. Pero yo llevo dos puntos, Vero. No, tenés dos aciertos. Hay allí. Dale, Vero. Ya tenés dos aciertos y vos los pones completando. Y tal vez te sordeno todo de nuevo. Eso. Dale, Vero. Yo creo que los dos aciertos son los dos en medio. Esto. Hasta con cuidado. Dos aciertos. Bien, Vero. Menear. No le ayuden, bicho. De la suya. Yo creo que eran... Yo creo que ahí ya está. Quiero ver, tenés... No, pero a mí no me dijiste allí. Un acierto. Ya estuvo, Vero. Ya no tenés que mover. Dale, Nuri. Vaya, Vero. Un acierto. Un acierto, mene. Vale, Nuri. Lo pusiste aquí, Vero. Ya, Nuri. Quiero ver. Tienes un acierto. Ay, no. Dale, Elixa. Ay, no. Ay, no. Ay, no, por qué. Vichas, hay que ver cómo los hemos meneado. Ajá, que ahí tienen que mentalizarse. Sí. Ya, Elixa. Sí. Quiero ver, tenés... Un acierto. Todas tienen un. Dale, ahora seguimos. Tienen que memorizar a dónde las ponen para que... Tenés un acierto. Ay, ahora ahorita vamos. Dale, Vero. A ver, ¿quién adivina todo? Ya, Sino. Tienes... Cero acierto. Ay, ahora te voy a poner mi mano para reflejar. Dale, Nuri. Tienes un acierto que ya le iba a dejar. No estaba así. Ya, Nuri. Sí, así lo veo. Tienes... Dos aciertos. Elixa te toca. Esas dos me las voy a dar. Bueno, ahí vete abajo. Ay, vete abajo. No voy a... No les vayas a decir. No, ya ni sabe el juego. ¿Ya estuvo? Sí. Tienes... Dos aciertos. Dos, chico. Yo creo que los dos que la Nuri tenía. Ahora paso de vuelta. Hasta dejarlo armado completo. Ajá. Así lo dejo, ¿no? Así lo vas a dejar. Sí. Tienes tres aciertos. Se lo dejaste fácil, ala, Vero, para que adivine cuáles son los dos. Vaya, treba, ya veré. No le ayuden, vicha. Dale, Vero. Tienes que mover. Hay tres aciertos. No sé cuál. Esos dos aciertos son ciertos. Dale, vicha. Dale, Vero. No, pero eso es uno que... Para que veamos allá, Vero. ¿Así? Sí. Quiero ver, tenés... Dos aciertos. Yo tenía tres. Ajá. Yo trabajaba así, yo. Tus dos aciertos los moviste, dice la Ara. Quiero ver, tenés... Un acierto. Y yo tenía tres armados. Ah, pues, ya. Ya lo desmovilizaron. El Ixa, te toca. Así lo vas a dejar. Así lo vas a dejar. Así lo vas a dejar. Así lo veo. Ah, sí. Quiero ver, tenés... Cuatro aciertos. Dos aciertos. No, no pasamos de tren. Ahora voy yo. Espera. Dejá a los tres o tres. Así. Quiero ver, tenés... Un acierto. ¿Y por qué un acierto? Uno tenés, lo desordenado. ¿Qué pasa que desordenaste? Es que según yo, estos dos grandes están allí, ven. Por eso tienen que memorizar, vicha. Vero, te toca. Yo feliz que ya había venido a todos. ¿Qué tiene que venir moviendo eso? Sí. Hola. ¿Así lo vas a dejar? Sí. Tenés... Dos aciertos. ¿Quién va a tomar jugo, vicha? Y soda. Ya me viste en un acierto de eso, ¿no? Ahora no vamos a acordar dónde estaba la tocra. No, eso no. No. Ya, Nuri, ya nos vamos a ver. Sí. Tenés... Un acierto. Ya la desorden. Sí. ¿Quién sigue? Ahora sí. No, la delix. A ver, se te caen, vos. Hola. 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 Así lo vas a dejar. Quiero ver, tenes dos aciertos. Estos así tienen que estar. No los muevan estos. Y vos no te acordás. No, pero como me voy a acordar, cuáles van a ser. Tienen que... Memorizar. No, eso no. Ahí ponelo. No, eso no. El de la recalada lo está haciendo. Señor, ilumíname el ámbito. Ojalá. Ya, así. Tienes cero aciertos. Todos los desordenantes a vos. ¿Quién sigue? A ver. Vos, voy a ir a grabar. Yo y vos le damos. Eje, ya quiere ver. No, porque el azul ya vas a ver. El del otro, bicho, es el de la verdura. Así lo vas a dejar. Tienes dos aciertos. Tienes dos aciertos. Tienes cuatro aciertos. Cinco aciertos. Tres aciertos. Vaya, como vos lo moviste a una pareja, aumentaste uno. Y lo moviste cuando lo moviste. Quiero ver. Este y este. Dale. Dale. Lo que tu corazón y tu mente diga, Elisa, move. Sí, yo digo que también. Eso te voy a ir. Dele. No, ni moviste el amarillo vos. Lo moviste. No, yo ojalá lo moví. No, el amarillo no lo moví. No lo moviste. No lo moviste. Tienes dos aciertos. Tienes tres aciertos, solo tienen que mover dos. Dos nomás. Yo digo que este puede ser el cambio. Dale pues. Dale. Yo lo voy a hacer. Tienes, quiero ver. Cuatro aciertos. Un acierto. No. Vuelveme para dejarlo luchar. Mover el rosadito. No. Tienes. Ahora ganaste. No te creo. Ganaste. Tienes los cinco aciertos. Y caballo. De verdad. Tomándolo. Ahora me voy a tomar los jugos. No los va a invitar. Miren, bicha. Y como cinco vemos. Yo le dije a Luri. Yo creo que estos dos son. Bicha, ¿ustedes de qué dio? Y verán ganado. Se memorizaron. Sí. No le habíamos puesto en mente. Sí. No le habíamos puesto en mente. No, pero sí estaba mediante. Es que eso hubiera sido desde que la Ara hizo los primeros tres aciertos. Ajá. Se van a mover dos nomás. Sí. Sí, pero. Bien. La Ara ganó. Gracias a Dios yo gané. Felicidades. Felicidades. ¿Quién le pidió sabiduría a Dios? Decía dame sabiduría a quien? La Ara era. Felicidades. Te dio la sabiduría. Vale. Es tu mentalidad. Nos movemos cinco, uno cada uno. Cabal. Ve y yo. Como son diez, dos cada uno. Ah, sí. Ve y yo, les digo, según yo, era la número seis. No. Las cintas, las cintas. Bien. Esto fue todo. Y esperamos que les haya gustado porque nosotros sí nos divertimos. Ajá. Se divierte uno. Ajá. Ajá. Para la próxima nos vamos a dar dinero. Bye. ¿Cuál es tu favorito? Alrima. Es conmigo. A mí me quedó. A mí me quedó acá.